Y como es costumbre, Fran, ¿dónde estamos? Ya estamos en San Diego. ¡Aquí! Siempre está uno aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la verdad. O sea, ya estamos aquí. Es correcto, Muñe, no siempre en la hora, pero la Liga de los Super Cuatro está en la San Diego Comic Con 2024. ¿Listos para llevarles toda la cobertura que nos permitan estas manos? Y las de Muñe. ¡Ay, qué manotas! Así nos van a permitir mucha cobertura, amplia cobertura en la Liga de los Super Cuates. No se pierda toda esta amplitud que vamos a tener a través del exclusivo, donde gente se cruzará siempre a cuadro y no pasa nada porque nosotros somos unos profesionales, Fran, Evian. No está tan grande, la verdad no está tan grande. Mira, me dieron la mochila de Abbott, güey. Es Abbott Elementary, güey. No mames, y la tiene lejos de la cámara. ¿Ya la viste, güey? No mames, güey. Güey, me mama Abbott Elementary, güey. La Liga de los Super Cuates ya está en San Diego. ¡Gracias! 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 Ese allá lo venden, ¿eh? Ese ya. Y muy caro, ¿eh? Electrolyte. Allá lo venden, pero con receta médica. Oye, sí hay que llevar todo lo que haya, este... ¡Qué payasos, eh! Sí. Ay, o sea, antibióticos. ¡Gracias! Y para la marihuana no te piden, ¿qué pedo? No es por otra, güey. No, pues copeta, pásala, güey. Pásala, güey, si no hay pedo, pero ¡no! ¡No! Ese augmentin no, señor. ¿De quién es? ¿Quién es este augmentin motherfucker? Ay, a ver, ¿a quién le duele la cabeza, eh? ¿Dónde está tu receta, güey? O sea, antibiótico es de mensos. Oye, hoy hablaremos largo y tendido acerca de la San Diego Comic Con, pero al muy particular estilo de la liga de los supercuates. Ya le anticipábamos a usted antes de la intro, que qué buena intro, ¿eh? Está buena, ¿verdad? Sí, sí. Muy bonita animación, la verdad. Sí. Estaremos cubriendo de propia mano esta convención que promete ser histórica, porque es, entre otras cosas, el regreso de Marvel a la San Diego Comic Con. Bueno, y el regreso de la Comic Con a la Comic Con, porque la del año pasado, la verdad, la primera que cubrimos, estaba todavía enguelgada, y las anteriores estuvieron encovichadas. Entonces, esta es como la convención de el regreso. Fíjate que la primera fue en 1970, Fran. ¡Ay, guau! Imponente dato ese. Muy imponente. Jack Kirby fue el invitado estelar. O sea, empezaron con todo. Bueno, cien personas. Bueno, cien personas. Uf, sí. Eh, guau. Ahorita ya cien personas en un cuarto para ir a la San Diego Comic Con y poder pagarla. No, cien personas es, este, pues ya en el... El stand de Funko, ¿no? Sí. Una de las filas para hacer fila. No, sí. La fila del stand de Funko. Una fila de cien personas allá es como para agua. Ajá, es la tranquila. Sí. Es la de la catsup, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y ahora, 30, 54 años después, Fran Evia, nos toca ir a hacer historia. Guau. Guau. Estaba escrito. Así estaba escrito. Sí. Y, pues no sé, Fran, esta música de fondo me hace pensar. A mí me hace sentir. A mí me... Dicen muñe. ¿A ti qué te hace sentir? Me hace sentir tranquilo. Que podemos vivir en un mundo mejor. Guau. Sí podemos. Con un poco de fe. 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 De que hay alguien haciendo este planeta un poco, pero solo un poco, más habitable. Guau. ¿Quién será? Pues, el héroe de la semana, Fran Evia. El héroe de la semana. Presentado por Seguros. Presentado por Tu Marca Aquí. Tu Marca Aquí presenta El Héroe de la Semana. Porque solo con Marca Aquí puedes tener todos los beneficios que un producto como Marca Aquí te puede ofrecer. Y mira tan solo tu precio aquí. Y no olvides que tu copia aquí. El Héroe de la Semana presentado por Tu Otra Marca Aquí es... Nosotros, Fran Evia. Nosotros, sí. Nosotros, por primera vez, güey. Es la primera vez que en este programa somos el héroe de la semana, me parece. Ya nos desmentirán si acaso estamos incurriendo en una falta. Posiblemente. Pero, pero, pues, también habla de la objetividad que hay en la Liga de los Supercuates, ¿no? Sí. Héroes nosotros porque vamos a gastar por usted. Sí, de hecho, el gasto ya está hecho. Ya. Y falta. La moneda está en el aire. Qué caro va. Y ojalá que con su apoyo y el de su familia podamos, pues, convertir esta experiencia en una experiencia redituable para todos. Y si no, por lo menos que podamos pagar la nómina. Ya sabes que aquí tenemos los no negociables como en The Bear. No sé si lo estás viendo. Tenemos los no negociables. Ok. Y uno de los no negociables que tenemos es, no lloros, no lloros, pero qué caro está San Diego, güey. O sea, voy a romper un no negociable, pero qué caro está, güey. Sí está caro, ¿eh? Pero es que es un Edén. San Diego es un Edén. Hay nota chismesística de que la Comic Con se quiere ir de San Diego. Sí. Porque la cuestión de los precios está saliendo de control y entonces ya no tiene el mismo espíritu la Comic Con. O sea, ya es. Sí, pues ya es, este, pues es que es la feria de San Diego, básicamente. Pero hasta seis veces todo más caro. No, ¿cómo crees? Seis veces. Y yo trabajé las mismas veces. Sí, ajá. Las mismas horas. Las mismas veces, las mismas horas y cuesta seis veces más de eso. Uf. Pero, pues, entonces, para reflexionar también, ¿qué vamos a ir llevando de acá, no? Sí, claro. ¿Qué nos llevaremos, este, sobres de palomitas de microondas? ¿Y qué nos vamos a traer de acá para la Fayuca también? Ah, sí, claro, claro, para que, pues, sí salga, ¿no? Sobres de palomitas. Así que el 360. Ay, yo sí llevo mis salsitas. Bueno, bueno, contamos con nuestro gerente general. ¿Ya empacaste salsa, Muñe? Es que todavía me queda bote de... De cholula. Ah, bueno, pues, mientras no sean más de 100 mililitros, puedes ver tus botes y todo el shampoo. Pero la botella también tiene que ser de una capacidad de 100 mililitros o menos. No, por eso, por eso. O sea, sí, no voy a traer solo 100 mililitros del galón que me dieron. Ok, con un atomizador, ¿no? Ya te compramos galones, entonces ya te los regalamos. Un atomizador estaría chido. Uf. Claro, y te sirve de arma blanca también. Me gustó lo elegante que sonó, ¿eh? Y según yo... Sí, es uno grande, es un atomizador grandote. Pero fue elegante, Muñoz. No. Esparza chiquito, güey. Y ya te enchilé algo. Qué rico, qué rico. Ya, adobado, ¿no? Ya te haces tus pambazos ahí. Ah, caray. Uy. No, no. Sí somos los héroes nosotros, Fanavia, pero también hay malos. No manches. Sí manches. Como ves. Y mancho bien, güey. Como el atomizador del Muñe. Mancho bien como la manota de Muñe. Después de comerse unas papotas. Incluso antes. Porque tampoco se lava las manos antes de comer. Muñe es de esos que se mancha solo dos dedos, pero que bien se los manchan. Yo portereo y después como. Oh, qué rico. Esta semana, la villanía corre a cargo de la tecnología. No cualquiera nos puede hacer vibrar y temer tanto al mismo tiempo. Como estos artilugios creados por gente con lentes en otro lado del mundo. Pero antes del villano de la semana, usted no se puede perder el punto de rating de este programa. El punto donde nos la pelan todos los demás. El momento más polémico. Lo que algunos piden que siga y otros que ya se detenga. Mira, el baile de Muñe. Que esta semana trae un poco de movimiento estilo Acapulco 1998. Uf. Mejor festival, eh. Hoy, Muñe. Hoy, baila. Y así es como baila. Oh, wow. En esta ocasión, opto por drogarse en el ojo. Está loco. Miren cómo se menea. Qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Muñe, 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 Muñe. El villano de la semana. ¿Quién era, güey? Me distraje. Yo creo que es Muñe. Es Muñe, güey. Wow, qué fuerte. Piel chinita, bro. Piel chinita, güey. Esos bailes. Bueno. Yo quiero complacer a la gente. Por cierto, está aquí en el plató también nuestra productora en línea, Pau. Estos momentos le dan mucho cringe. Más cringe le da. Hasta se tapa para no verme. En la junta que tenemos después de cada programa, porque hay un postmortem en nuestro profesionalismo, siempre lo marca como el momento cringe. Sí. De hecho, manda el copy de... Bueno, manda a decir, quítenlo del programa. Ya. Pero como lo pide la gente, se mantiene. Sí, sí, sí. Ya la gente está aquí ya en el chat, marcando, diciendo, márquenlo, por favor. Ya, séllenlo. Este es el horario de esta semana. Nada más para que tengamos... Sí, de hecho, están utilizando esos códigos de tiempo para las rifas que organiza la gente, ¿no? El número del boleto será el momento en el que Muñe deje de bailar. Y es que es impredecible, pero a veces puede ser 10 segundos, a veces más, no sé. Se va. No, nunca se sabe. Es como los caballos, ¿eh? Apostarle a... O cómo me puedo drogar en esta ocasión. Guau. Claro, claro, claro. Me gustó, optaste. Hoy hubo mucha innovación. Sí, este... ¿Qué químico era? Hubo impro. Hoy hubo... ¿Qué te estabas metiendo en tu personaje? ¿Qué más da? Bueno... ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? La nueva droga de los chavos, ¿eh? Ah, el que más da. ¿Tres qué más da? ¿Tres qué más da? Oye, el villano de la semana, Microsoft. Uh-huh. Microsoft. Sky Net. Bueno, específicamente, el proveedor de Microsoft, CloudStrike, que ya desde el nombre ya me hace sospechar. Uh-huh. Se oyen como uno de esos transformers malos. Suena como la patrolla roja, ¿no? Sí, sí, sí. Este... O como un ninja culero en GIO. CloudStrike. El nombre de una operación donde todo salió mal. ¡Exacto! Operación CloudStrike. Y fue justamente lo que ocurrió cuando, tras una actualización de este software, del que muchos nos enteramos, entre ellos yo, que de ahí depende la infraestructura de Microsoft, de la que, lamentablemente, depende la infraestructura de muchas cosas en el mundo, pues por un error de código, chafeo. El terror que teníamos en el 2000, que... El Y2K. Todo iba a colapsar. Aquí tuvimos como una probadita de... Ah, mira, sí se siente más o menos. Sí. Unas horitas. Me encanta que los vuelos ya no pueden. Sí. O sea, como que la cuestión de los aviones es de... No, no, güey. Yo sin mi compu no, la neta, güey. La industria que inmediatamente colapsó fue esa, la aeronáutica. Sí. Se quedaron varados prácticamente todos los vuelos de ese día a nivel mundial, salvo por algunos aeropuertos nacionales aquí en México. Porque, bueno, se sabe que aquí usamos... Y sí de Microsoft, pero no sé cómo le hayan hecho. Microsoft Excel para contabilizar los vuelos. Entonces, aquí sí pudimos mantenernos en el aire. Sí, sí, sí. Todavía con tu voucher pasabas, ¿no? Exacto. Otra industria que colapsó en muchas naciones del mundo, pero no en México, mostrando nuestra resiliencia, fueron los hospitales. Fíjate. No, de veras, de veras. Aquí siguieron operando con normalidad los hospitales, a pesar del error de Microsoft. Bueno, pues te operan las manos, el agente. Sí, pues claro. No se necesita. Es cortar y coser, pues qué. Pues claro. Ahora estaba viendo La Casa del Dragón, el último episodio de este domingo. Y, bueno, están ahorita curando al rey que tuvo un spoiler alert. Y lo están cuidando y pues muy precaria la medicina en ese entonces, güey. O sea... Pero funcionaba. Pero básicamente es eso que decías. Y así sigue funcionando. Ya le pusimos el tónico choncurón. Gotas de agua. Solo queda esperar. No bebas la poción. No la bebas. Disfruta el dolor. Y, bueno, también no tardaron en aparecer en redes los casos de personas que vieron su vida cotidiana amenazada por este error. Particularmente los orgullosos propietarios de aparatos inteligentes como refrigeradores que se quedaron cerrados. Sí. Lavadoras que dejaron de funcionar. Automóviles inteligentes. Es que, a ver, entiendo que está bien bonito eso de ponerle inteligencia a todo. Pero no hay que ponerle inteligencia a todo, Frank. Ahorita somos nosotros los más inteligentes. Qué coraje el del refri, güey. ¿Por qué? El del refri. ¿Por qué harías más inteligente todo lo que está alrededor de ti? Entonces ya eres el menos inteligente. Sí, eres el más pendejo de tu crew. Eres el más pendejo. O sea, tenemos que tener algunos inteligentes. Claro, claro. Pero siendo nosotros los pendejos reinadores. Debe empezar a bulear ahí tu refri. Ajá. Como este pendejo que no puede ni... No me sé ni hacer un sándwich. Tienes sed, güey. A ver, te voy a decir cómo le dices a tu perro. Aguántate. Ahorita aguántate. Pero en las ferias de los refris, ¿qué hacían? ¿Ya no enfreaban o qué? No, no, no. Hubo varios refrigeradores que se quedaron cerrados. Porque hay una... Pues una aplicación de estos refrigeradores inteligentes que te cierra el refri. Que a veces es lo más inteligente que puedes hacer, ¿eh? Que muy pendejo comprar un refri así, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo. Pues no sé. ¿Pero qué? ¿No quieres checar tu LinkedIn en tu refri? No, claro que no. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no quieres progresar, Muñoz? El refri inteligente es una cosa que a cómo nos han querido vender. ¡Qué estupidez! Y no nos dejamos, güey. No quiero platicar con la hielera, güey. Sí. Puedes ahí checar tu súper. No quiero, güey. No quiero. No quiero hacer cosas ahí parado mientras tengo aquí dos huevos en la mano. Y los dos en la otra. Sí, porque también en el baño te quiero poner gadgets así, ¿no? No, pues es que tú no te los quitas. No me vais a salpicar. El beso de Poseidón no lo quiero. Ya no es de Poseidón. Ah, no. No, no. Ahora es el beso de... Inserte su marca aquí. Inserte su deidad aquí. Inserte aquí su Dios. Guau, qué villano de la semana. Y es beso de Chuck, ¿no? Tenemos imágenes, ¿eh? De hecho, tenemos imágenes de cómo colapsó el mundo a partir de este error de programación. Así es. Que presuntamente ya está arreglado. Nada más muchas empresas tendrán que descargar una costosa actualización y asunto arreglado. Ay, listo. Y ya, ¿no? Es que te faltaba este cablecito. Exacto. Es que inviértele, güey. Ah, el cordón chufa ahí. Inviértele. Claro. No es fácil. A ver. Pero mira, tenemos aquí algunas imágenes de cómo la gente perdió el control. Oh, qué lucho. Pero, ¿y las imágenes? Pues bueno, aprovechamos entonces para ir a un pequeño corte comercial. Fran, Neville. Ok. Vamos a un corte comercial. Y regresamos. Esto es La Liga de los Supercuates, el mejor contenido de internet. Porque tú lo pediste. La Liga de los Supercuates presenta un contenido de abrir contenido. No te alcanza para los monos, no te preocupes. A nosotros sí. Descubre el contenido de estas cajas con nosotros. Ven y aprende lo que se siente consumir un chingo. Unbolsing, parte del contenido exclusivo de La Liga de los Supercuates. Martes 7pm. Suscríbete ya a La Liga de los Supercuates para disfrutar de este y otros contenidos. Me encanta La Liga de los Supercuates porque me entiende. Me comprende. Me suaviza. Me suaviza. Estamos de vuelta en La Liga de los Supercuates, el concepto que te encanta. Vaya que sí, eh. Vaya que sí me encanta. Sí. Y si nos acaba de sintonizar, ya... Qué raro que nos sintonizó en este minuto, ¿no? Sí, justo ahora... Le adelantó hasta... Hacemos de su conocimiento que Muñe... ¡Aquí baila! No, no, no. Como gallinazo. Sí. ¡Muñe! Qué bueno que ya regresó el gallinazo. Ya regresó. No estamos cubriendo aquí la fuente de casa de los famosos Muñe, perdóname. Pero eso lo van a estar cubriendo en todos lados. Ya hicieron a Mayito que hicieron gallinazo. Bueno, lo hizo en el programa hoy, antes de entrar a la casa de los famosos. Y ya en la casa... No, pero no vamos a cubrir eso aquí, oye. No vamos a hablar de la casa... ¿Cuál es nuestra política? Pero ya le dijeron, ya. Porque está Ricardo Peralta ahí... Está Karime. Está Karime. Adrián Marcelo. O sea... No vamos a hablar. Bueno, este... O lo hablamos fuera del aire esto. Pues tenemos imágenes de algo que sí podemos pasar. Exactamente. Y algo que vamos a ver con nuestros propios ojos, estando allí. ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Métele mis ojos! En el piso de la San Diego Comic Con. Y estamos hablando, ni más ni menos, que de la película Sensación del Momento, que al momento de grabar esta emisión no hemos visto, pero estamos a punto de... Hoy la vemos. Hoy, el día de la grabación, vemos Deadpool Wolverine. Vamos a tener que firmar embargo, seguramente. Yo creo que sí, claro. Sí. No vamos a poder hablar al respecto, pero... Yo hasta me vine guapo. No, hasta te viniste. Sí, este... Y me voy a venir. Como en las fotos de tus flyers, estás ahorita... Sí. Nada más que cambié el pantalón. A ver, carita de póster de stand-up. Ah. Ah, esa. Ay, guau, sí, sí te veo confundido por lo chistoso que es. Pásenme una maraclick, me la enredo. Micrófono, y me lo enredo. ¿Tampoco te burles ese, güey? Tampoco te burles de tus pósters. O sea... No, me prometí nunca salir con el micrófono. Deadpool Wolverine. Ajá. Va a haber un panel ahí en la Sandigo Comic Con, que se ve que va a estar bueno, y que no podremos ir, Fran Evia. ¿Qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que me metí ayer a la página de la Sandigo Comic Con. Ya no agarramos ficha. Era por sorteo. Es por sorteo, güey. O sea... Como el seguro social. Sí, también te atienden por sorteo. Ahorita que dije que lo íbamos a ver con nuestros propios ojos, era una... Nos vamos a enterar... Mentira. Mira, esto, el jueves a las 6.30 de la tarde está el panel de Deadpool y Wolverine, donde va a estar Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Kevin Feige... ¡Órale! Y Sean Levi, el director. ¡Órale! Tan cerca y tan lejos, güey. Y esto sucede en la Sala H, para los que no conozcan la terminología de la Sandigo Comic Con. La más perrona. El Hall H. Ajá. El Hall H. Hall H. Hall H. El Taje Hall H. ¡Hole H! La Sala H es la más concurrida. Le caben 6.500 personas. ¡Órale! Entonces, ahí es donde suele ser el del trailer y el reveal. Y no manches, mira lo que sucedió. ¡Ay, no manches! Y ese no manches era por sorteo, Fran. ¡Oh! No. Para Deadpool y Wolverine específicamente. Pero estuvimos en el sorteo, tenías que meterte. Buñe, porque hay unas evidencias que no lo planeamos. Claro, claro. Ah, o sea, es que era duda. Era duda. No, pero es que también ya... Bueno, ¿para qué digo? Sí, bueno, jueves 6.30 pasará algo ahí. Yo creo que van a... Pues, ¿qué? Las vamos a ver hoy. Sí, exacto. O sea, qué más anticipación que... Gracias a nuestros amigos de Disney. Que me van a poner otro trailer, ya la vi, güey. Exactamente. Exactamente. Vamos a llegar con la tarea ya hecha a Comic Con. Es más, gracias a Disney de aquí le ganamos a Disney de allá. Exacto. Exacto. Pero, pero, para ser reiterativos con la nota, estaremos ahí en la fuente. Para decirle a usted, si acaso, si acaso se nos escapó algo de ver, toda la película. Bueno, pero ahí igual ya podemos hablar, fíjate. Ah, ok. En una de esas, ¿no? Oye, pues se anticipaba que fuera a estar tan concurrido. Tenemos aquí datos de nuestro capitán de la información, Pada. Un saludo a Pada y sus monitos. De hecho, puede usted escuchar la reseña del profe Pada todos los... Viernes. Viernes, a través de la Liga de los Super Cuates. En 2016, uno de los momentos más altos de Marvel y de la San Diego Comic Con, 130 mil boletos se vendieron en una hora. ¿Para qué? Bueno, pues para el evento. Es que era cuando estaba la pinche fiebre acá, Avengers y las pelis. Era un pedo ir a la Comic Con. Tenías que entrar, sobre todo si no había sido. Yo traté de ir varias veces antes de dedicarme yo a esto que es grabar en un cuarto. Claro. Antes de eso, traté de ir y eran como sorteos. Estaba muy cabrón ir. Y si no había sido, si ya había sido, tenías como oportunidad de... Que bueno, era algo que nos echaba muy en cara nuestro otro jefe de información. Sebastian Fink. Ajá, Sebastian Fink. Ah, no, es que si ya has ido, pues ya te pasan por el... Ah, ok. Sí, sí, sí. Es que ya estando ahí te das cuenta que hay mucho status ñoño. Sí, fíjate que sí. Ay, que no eres tan ñoño. Ay, pensé que yo soy más ñoño. ¿Dónde está el Hall H? Ah, ¿no lo conoces? Ah, el Hall H. Hall H. Deadpool, Wolverine ahí en el Hall H. Tenemos también, hay un panel que se ve muy sabroso del pingüino. Uf. ¿Qué sabrosos son los pingüinos? Me estoy animando a formarme, Fran, pero no lo sé. Al panel del pingüino. Ahí sí llegamos todavía en caso de... Sí, es que ahí sí es deformarse. Ok. Pero pues es que deformarse está bueno, eh. O sea, sí te tienes que formar con mucho ahínco. Unas muchas horas. Y va a estar Colin Farrell. Va a estar... Christy Miloti. Ajá. ¿Qué? Que es la mamá en How I Met Your Mother. ¿Cómo se llama, perdón? Christy Miloti. Ok. Christy Miloti. ¿Qué le fue a ver qué hicimos la película? Es que hay, en este momento ya hay una generación de personas mayores de edad que no vieron las doscientas películas estilo tipo... Tenemos aquí algunos de los paneles que pueden estar interesantes, como para que les echemos una miradita. No, Clio. Star Wars, mano, que pues sí, como bien nos comenta Pada, lo bueno viene en la D-23, pero pues que algo van a hablar de Star Wars Outlaws. La D-23, ¿no es esa que hay que sacar para que te paguen lo que te deben? Sí. Dáname tu D-23. Es al revés. La D-32. Ah, D-32. Ya. Ya, ya, ya. Bueno, pues veremos la opinión de cumplimiento fiscal de... Que seguro te la pide Disney, ¿eh? Sí, claro. O sea, si no, no. Pato Noswalt, nuestro colega, va a estar jueves 4 y cuarto ahí en el Ballroom 20. Ok. Moderando un panel que no se sabe qué. Pero Star Wars como que no se ve mucho, mucha novedad. Ok. Tenemos imágenes de Star Wars, me comentan acá desde cabina. Ok. Que es la misma cabina desde donde estamos, este, pues... Sí, compartimos cabina. Sí, de hecho me podría decir a través del micrófono, güey, si quieres. Ahí hay un B-roll de Star Wars. Como que no es tan profesional, ¿no? Luego. Si bien el D-23 tendrá las grandes noticias de Star Wars, pues hay algo. Algo hay que... Algo hay de Star Wars. De Star Wars, particularmente de videojuegos de Star Wars, ¿no? Porque no ha sido un año muy virtuoso para los contenidos audiovisuales de esta tan querida franquicia, lamentablemente. ¿Tan querida? Pues ya no sé quién. Ah, yo sí. Es que es padre, pero ya a estas alturas tiene un promedio de bateo muy lamentable Star Wars. Aquí estamos viendo imágenes de Star Wars Outlaws, el próximo juego para consolas de última generación. Pero del lado de las series se nos desinfló muy feo Star Wars este año en particular. No sé si Star Wars está haciendo ahí lo correcto para capturar a nuevas generaciones. O sea, no sé si esté pasando o no, la verdad, porque si no, Star Wars al rato va a ser ya de puro señor rancio. Pues no, lamentablemente por ahí salieron los índices de audiencia de las últimas series de la Guerra de las Galaxias. Y la única que realmente se puede considerar un éxito en cuanto a los números que me imagino buscan estas plataformas, pues fue el Mandalorian. Y videojuegos es donde más le han pegado. Y esto se ve perrón, la verdad. No sé. No sé si sí. Seguramente habrá ahí noticias en el panel y a ver qué presentan. Por ahí sigue también el Jedi Survivor que gustó mucho y que lo han actualizado todavía un par de veces. Entonces yo le tengo fe a los videojuegos de la Guerra de las Galaxias en general. Además hay un panel de The Voice que va a estar, además del elenco, también el director. Nuestros amigos personales. Nuestros amigas personales porque nada más convivimos. Ah, bueno, sí, como que no nos dejaron janguear con el de Deep, ¿no? Ahí nada más va Ibarich. No, 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 Ibarich va a los dos. Sí, nosotros nada más nos tocó con las de The Voice. Pero qué bien la pasamos, ¿eh? Ah, la verdad es que sí. Y tienen un panel ahí. No sé si vayan a dar información de lo que viene en la última temporada. Sabemos que la siguiente temporada la vamos a poder ver hasta 2026. Pero me imagino que... ¿De The Voice? De The Voice, cabrón. Pero qué chido que esté todo el elenco. Cuando fueron a anunciar la serie fue todo el elenco a la Comic-Con. Y también, pues no sabíamos que iba a ser un madrazo, pero se veía como... Estaban todavía todos con su sonrisita. Sí, y como en ese momento de... No manches que sí lo van a adaptar, güey. No manches. No manches. ¿Cómo crees, güey? Y bueno, ya lo hemos platicado aquí en este espacio, pero sí me da la impresión de que se van a ir por donde se va el cómic en la última temporada. Ay, qué nervio. Pero lo van a resolver bien, espero. Es que a mí no me gusta el cómic. Se resolvió, pero... Y bueno, me imagino que serán algunas de las preguntas que se le podrán hacer al elenco de The Voice en el Hall H el viernes a las 10 de la mañana. Adelantos de la temporada 2 de The Rings of Power, la serie que hizo enojar a mucha gente. Es que sí, es que sí, qué onda. Y Rick and Morton, que viene el anime también, hay un avisito. El viernes a las 12. Tenemos... Uy, y un chingo más, mira. Órale. Bueno, mira, ahí de importante... Somos el equipo número 6 y vamos a exponer los horarios. Perdón, güey, yo nada más pegué lo de la cartulina. Güey, yo imprimí, güey. Sí, ¿qué, güey? Pues ahí les puse todo el texto, sí, pero métele diseño, Rodríguez, métele diseño. O sea, no es nada más de que lo pegues. Eh, interesante. Pero sí, ¿no? O sea, es la información. Eh, bueno, sí, sí. Interesante el panel con Kevin Feige, ¿no? Ese es como el ultimito, está ahí, a ver qué pasa. Pero mira todos los que hay antes, Muñoz. Por ejemplo, el panel de Doctor Who. ¿Qué opinas del nuevo Doctor Who, Muñoz? Ya, más me urge, más Doctor Who. Más me urge, más Doctor Who. Ya, no se lo pierda. Sí, exacto. Es que me faltan 50 años para actualizarme. Ah, lo estás viendo desde el 1. Ajá. Ok, desde el principio. No, pues bueno, suerte con eso. ¿Qué si no me voy a perder en la trama? Alien Romulus, que tenemos algunas imágenes, me parece, Muñoz. Así es. ¿Qué perra está Alien Romulus? Vi 20 minutos en la CCXP. ¿Ah, sí? De Brasil. O de aquí. No manches. En la CCXP estuvo un panel de Alien con el director, con Fede. Ah, ya le dices Fede. Sí, mi hermano, así se llama. Es Compa. Así se llama. Bueno, y te compartió su trabajo meses antes de que lo compartiera siquiera en San Diego Cómico. Ni siquiera fueron 20 minutos. Yo creo que como 5, 10 minutos de ahí de una secuencia terrorífica en la nave, en el espacio. Y güey, está muy bien. Está muy bien, efectos prácticos, tensioncita musical, lentes chistes. No, bien, bien, bien. ¿Alcanzaste a ver algún xenomorfo, tal vez? Ah, es xenomorfo. Es que muchas veces, digo, me considero un entusiasta de Alien. Y a veces la discusión se basa mucho en eso. ¿En si hay xenomorfo o no hay xenomorfo? En los minutos que alcancé a ver, hay un xenomorfo bebé así naciendo. Es que gritan como muy... Así no, pero... ¿Ese no es un becerro? Sí. Sí, pues era como un becerro de xenomorfo, o sea, como un bebito. Bien, también gente atravesando, siendo atravesada por algo. Entonces había los clásicos códigos de Alien. Y ese mismo panel viene acá, pero además con protagonistas, porque el Asís y Expina además estaba el director. Entonces, no sé. Bueno, pues ahí estaremos atentos a la información que podamos pescar de Alien Romulus, la nueva cinta de esta saga. Qué emoción. ¿A cuál nos vamos a formar, Franerio? Si nos vamos a formar, ¿o no? Al de Kevin Feige, ¿no? El de Kevin Feige. Porque yo creo que van los Cuatro Fantásticos. ¿Tú crees? Seguro. Sí, miren. Seguramente. Ahí tenemos... Miren. ¿Tenemos el de Marvel? Sí, a ver. ¿Qué tenemos de Marvel, Muñoz? Platícanos, claro que sí. Porque ya San Diego está brandeado con las imágenes de los Cuatro Fantásticos. Al parecer va a ser como el evento estelar, porque aparte es de los últimos. Entonces, Kevin Feige va a revelar lo que es la Mutant Saga, y al mismo tiempo van los Cuatro Fantásticos. Siento que van a revelar varias cosas de lo que sigue con Marvel. Pues lo que decíamos, ¿no? Un evento más clásico de Comic Con, que a mí en lo particular, ahora que soy un señor panzón y me tocó vivir mi tierna juventud pegado al ordenador, viendo qué decían en esos eventos, pues le vamos a traer de primera mano este sentimiento. Pues sí nos formamos, pero ese va a estar concurrido, Muñe. Pero no se rifó, entonces quiere decir que es de aformarse. Es de aformarse. Sí, hay que llegar preguntar. Llegando hay que preguntar. Llegando me formo. Llegando dejamos a alguien. Porque ya hay gente seguramente ahí ya viviendo. No te dejan estar fuera de las carpas. Hay unas carpas de formación. Sí. Y entonces tienen su fascismo, que creo que es correcto en esta ocasión. Ok. De no te puedes quedar donde quieras, papito. Es aquí en las carpas. Entonces es como que, ¿sí te acuerdas de las carpas? Sí, 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 de gente hacinada ahí esperando ver un ápice de cultura popular. Exacto. Pues bueno, a ver si... Uy, no, qué emoción. Entonces tú te quieres formar en este, Muñe. Sí. Para ver a Kevin Feige y su gorra. Que nos revele algo. Las reglas de la Comic Con, Muñe, y te puedes tú formar. Pero, fíjate qué curioso, para ti y dos personas más. Ok. No más de dos. Ah, ok, ok. Y en este momento somos Muñe y dos. Vamos a contarnos. Uno. Dos. Tres. Ay, Dios. Entonces, si tienes ganas de formarte a ese Muñe, te puedes formar. Ah, sí, y te apoyamos. Y te apoyamos. Yo me formo en el del pingüino y hacemos un... Ah, ok. Hacemos un cambio. Y que Zandungo nos lleve comida a la ciudad. Yo no dependería. Sí, pero ahí solo te dejan comer comida industrializada. En la fila. La que me gusta. Si ven algo fresco, te dicen... No. Aquí son las cosas que salieron de un tubo. No apples, sir. No apples. Aquí solo una pasta que haya salido de un tubo. Sí, eso es para conejos. Y además de los paneles que van a estar sucediendo en la Comic Con, de los que se espera... Buena nota, Fran. Hay exclusivos. Traje fotitos exclusivos. Ah, sí. Tenemos imágenes. Para lo que la otra... La otra cosa para que la gente se forme en la Comic Con... ¿Será esto? ...es para comprar. Y... Traemos varias exclusivas. Digo, para conocerlas. Que van a estar en la Comic Con. Primero a Funko, porque a mucha gente le gusta eso, fíjate. Fíjate que sí. Hay gente a la que le gusta. Y hemos sido bendecidos aquí en la Liga de los Supercuates. Es como uno de los pocos medios a los que Funko oficial directamente brindó una entrevista. Y estaremos allí en el booth de Funko para ver si nos recuerdan. Seguramente. Si nos van a... Seguramente no. El señor se veía que vivía el momento. Si nos van a sellar nuestro pasaporte de Funko que ya tenemos, gracias a Funko. Y pues le traeremos a usted de primera mano lo que habrá en torno a estas exclusivas. Porque ya que vayamos a adquirir alguna, lo veo... Esas... Complicado, ¿eh? Todas esas creo que son... También se van a vender en otros lados. O sea, las encuentro en otros lados. El Voltron está chido. La neta que es el primero. Ok. Y hay unos ahí, unos mopetsitos, güey. Unas cosas... Yo sé que es como la rana Keropi o qué sé. ¿Cuál? No. Es la rana René, güey. También conocido como la rana Gustavo. Ah, mira. En Argentina. La rana Pancha. Kermit. La rana Kermita. Y hay otra... Hay otra imagen. École. Ahí tenemos... Y los de hasta abajo solo en el show, güey. ¿Habrá un show de Funko? No, 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 no. En el show, en la Sandío Comic Con. Ah, ok, ya, ya, ya. O sea, los de abajo, los cinco. Sí, sí, sí. Son los exclusivos de convención. Exclusivito rico de la convención. Que no sé si se alcanza a ver ahí cuáles son. Pero es, mira, tenemos unos Star Wars, unos de Disney y unos de Funko, ¿no? La parejita de ahí es como sus personajes. Ok. Entonces, bueno, eso si usted quiere ahí arrancarse los brazos con alguien, eso es por lo que se tiene que formar. Me di una vuelta también por... Ah, ese también es exclusivo de ahí de Funko, que la verdad... De muy buen gusto, ¿eh? Está piñatísimo, la verdad. De muy buen gusto esta pieza exclusiva de San Diego Comic Con. Comprado mejores llaveros en Atlacomú. Sí, bueno, hay gente que hará el viaje solo por alguna de estas piezas. Por esa estampita verde, ya vale, ¿qué? Dos mil dólares. Sí, ese solo hay cinco mil piezas. Wow. De esta obra maestra. No, no, qué bonito está. ¿Qué es Jenny Funko o qué? Funko, Funko Bill. Los personajes originales de Funko Bill. Wow. Ah, bueno, ahora me metí yo a ver qué había de exclusivitas, Fran, para que puedan estar interesantes. Que no son la exclusiva, exclusiva para la que va el revendedor, sino exclusivo que nos gusta a nosotros. Exclusivito romántico, rico romántico. Sí, 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 más de gusto, no de gasto. Hay unos peluches de Futurama. Está verguísima. Que están, cabrones, ¿eh? Y hay más personajes, pero como el cuadro es pequeño, solo pude meter tres. Bueno, y está Stewie. Esos peluches están, se ven perrones y... Y me imagino que estarán en el booth de, ¿qué será ahora? Este Fox, Hulu. Es que no decía. Disney, Everything. La página de... Ya todo va a ser un solo stand de Disney. No, no sé. La página de exclusivas como que no, nada más te dice la marca, pero no dónde viene. O sea, que eso ahí lo vas a encontrar. Uf. Dice que es Toink. 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 Toink.com. Pero no sé si vayan a estar en un stand. Tendremos que aprovechar nuestro pase... De prensa. De preferencial, de prensa, para en el Spoiler Night irnos a ver dónde se instalan, ¿no? Y aquí es Preview Night, el Spoiler Night es en la CC. Ah, es el de 6XP, perdón. El Preview Night. El miércoles. Exacto. 6 de la tarde. Hablando de exclusivas, solo quiero comentar de una. Solo. Solo quiero comentar de una, porque avisaron por mail que... Sony Pictures, que es la productora de The Boys, va a estar regalando playeras exclusivas de la San Diego Comic Con, como Suaj. Y tú quieres tu playerota. Sí, a ver. Ay, guay. Y es tu playerota. Ok. No, y está chida, ¿eh? Está chida porque es playera negra y este... Apretadita, apretadita. No, 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 pero es playera negra con la figura de una persona que le explota la cabeza. Wow. Y abajo dice The Boys, ya. ¿Cómo dice abajo? The Boys. Uf. Vas por eso. Entonces, esa es misión para el Swag Squad. ¿Cuesta cuánto, Muñe? Nada. Es gratis. Sí, pues es Swag. Es Swag. Y solo hay 100 piezas por día. No, había, güey. Había. No mames, 100, güey. Hay... Mira, además de esos peluchitos, encontré una marca que tiene el nombre Bots on Things. Que me imagino que será Traseros en Cosas. Traseros en Cosas. Es un artista, de hecho, ahí que se llama Brian, no sé qué. Ahí lo alcanzarán ustedes a ver, porque yo estoy viejo. Pero básicamente le ponen algas a cosas, como el famoso Stanley Cup, que puedes ver ahí, con culo. Pero con sus nalgas. El bocho, con culito. Y hay una colección de pins de las tortugas ninja enseñando las nalgas. Wow. Que no te las dejan ver. En el sitio, sí. Claro, va a estar soes, eh. Ok, ok. Entonces, recomiendo también que vayamos por nuestros pines de culos en Cosas. Habrá que pelear el ojo. Póngan uno. Ah, no es cierto. Ví este pin también de Chainsaw Man, que está Power con su gatiche. Uh. Que se ve chulo. Sí, sí, sí. Exclusivo de la Comic Con, 500 piezas. ¿Qué me dices? Este calendario de adviento. No, wow. Wow. Calendario de adviento de Hello Kitty y amigos, para que todos los días te lleves una figurita gachaponesca. Es usted mexicano, mexicana, de buen gusto. Seguramente le encanta a usted Hello Kitty y sus amigos. Este se ve perrísimo y hay dos modelos distintos. Y es calendario de adviento. Está ñerísimo. Para que en diciembre. Ñerísimo. Me encanta. Uno para cada día. Oh. Y te sale aquí un monito así como. Un monito gachaponero como los que están ahí. El Chococat, el Keropi, el Batsmaru. ¿Está perro o no está perro? Está bien perro. Está muy perro. Uf. Está muy latinoamericano. O sea, porque además siendo calendario de adviento, es católico el perro. Claro. Como debe de ser, dices. Ok. Muy conservador. Me encanta. Oh. Otros pines que me topé por ahí también. Qué bonito ese de XM97. Uno es de Toink y el otro no es los Zank. De XM97. Y una colección de ALF. Que bueno, pues nunca. Muchas exclusivas de ALF. Históricamente en Comic Con. Pues es los que van, mano. El güero logró vender las uñas del año pasado. Yo creo que no. Pues ahorita debe valer más. Me encontré este cómic por ahí, que son los Poo Ninjas. O sea, están, ya ves que puedes usar a Winnie Poo. Sí, Winnie Poo ya es de todos. Entonces sale el número uno de los ninjas Poo. Uf. También hay en la San Diego Comic Con. Recomiendo. Se ve bastante feo, la verdad. Se ve... Gachísimo. Gachísimo y lo necesito. O sea, pero no tienen nada que ver con las tortugas ninja ni... No, señor. O sea, no son tortugas, son... Son Poo's. Son Poo's. Pero están vestidos de verde. Sí. Así nomás, porque así les gustó. Sí. De verde, dijeron. Y tienen armas, pues, distintas. Ah, ya veo. Como cadenas. No todas, ¿eh? O sea, sí estoy viendo por ahí un Poo. Sí, sí. Bueno. Ese... Mira, ese Ninja Poo's es una portada exclusiva para... El Apocalypse ya viene. El Apocalypse. Viene el Ap... La Casa Editorial es Counterpoint Comics. Marat Michaels, Terrizala. Contestatario. Y bueno, te venden la portada virgen. Sí, claro, todo el concepto es virgen, señora, que está viéndonos. Pero la portada virgen es esta que no tiene texto, que viene el arte piso a techo. 25 dólares cada una. Ah, no le pierden. Y hay una holográfica. Pero si el Poo es gratis, güey. Bueno. No, bueno, pero no todo lo demás. Directamente en la mesa del artista, esto. Y obviamente tenemos que ir a comprarle su... Sí, sí, sí. Y hablar de... Ojalá podamos hablar del proyecto... Poo. Apocalypse. Apocalypse. Pues se viene bien. Sean Forney es el artista. Unos pines de los... Ah, los payasos asesinos del espacio. Del espacio. Uf. Que creo que... También hay unos peluchitos. De los payasos asesinos. De los payasos asesinos exclusivos de la San Diego Comic Con. También recomiendo, Fran. A ver, ¿qué crees? Que creo que esos... No, esos no están. Ah, ya. Esos ahí no están. Ok. Y bueno, algunas de las exclusivas que vimos ahí. Super 7 tiene también, se supone que una lista ahí de cosas que van a sacar. Me metí a la página y dice que no, que apenas las van a revelar. Son como creo que 12 o 18 exclusivas. Órale. Pero nuestro capitán de la información nos dice que hay un Shredder, por ahí un destructor. Un Mike con gabardina. Un Bebop y un rocoso también modo retro. Y un Scumbog que brillan oscuro. Todo esto, Tortugas Ninja, por si se lo presenta a usted. Pero tienen más. Tienen como 20 cosas que van a anunciar, pero no han dicho todavía qué. Ahí está el stand. Pero siempre se aperra. Siempre se les aperra. Ahí él está. Por eso. Yo voy en... Super 7 es quien llevó el cubil felino. No. Sí, señor. Sí, señor. ¿Supiste? Sí, se me enteré. Porque me informé en la vida de los percuates. Fue un... Momentos y precedentes. Sí, un suceso. La marca de Streetwear Hype y cosas chidas, Keith, tiene una colección de tenis tipo estilo papá. Papá de que están así... Papá. De que te los pones y están papá. Que están muy perrones. Colección de villanos de Marvel. Entonces son los de Venom, los de Magneto. Ok. Así Charlie, Alex, Alan. Todos ellos están ahí. Sí, los del cubo de Donalú, todos. Porque son distintos. Claro. Distintas novelas. Y se ven bien perros. Yo sí me formaré por uno de esos tenisucos. Que además vienen con un cómic graduado. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, ¿eh? ¿Se ha dicho algo de los precios? No, no sé. Pero debo... Debe ser retail. Deben estar en 200. Pero ya con el cómic graduado ya... Me imagino que... Ay, no sé, Fran. No sé. Estoy... Tengo miedo. Es que del puro cómic graduado de ser un alán, ¿no? Le pregunté al tío Román, amigo conocedor de los tenis. Dije, oye, qué pedo. Esto está muy hypeado. Me dijo, compra lo que puedas. ¿De plano? Sí, compra lo que puedas. Tráeme tres y unas latas, por favor. Latas de chiles le gustan. Ok, ok. ¿De San Diego? Sí, de San Dieguín. Que allá sí pican. Entonces, bueno, a ver qué alcanzamos de... De allá de exclusivas. Hay un Too Bad también de los de Mattel, si les gusta el asunto jimanesco. Oye, que fíjate que ahora en la CCXP, mucho entusiasta adquiriendo estas figuras de amos del universo. Recuerdo, no soy yo muy docto en la materia. ¿Vienen unas cajas cerradas que no se ve para adentro? Que es así nomás como la caja, así este. Es que... Ajá, sí. ¿Qué onda con eso? No, pero esa la abres y trae la caja. Trae el empaque. Trae el empaque. Ok. Sí, digamos que el coleccionable viene en cajas de uno. Ajá. 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 No sé. Ok. Y luego te venden el coleccionable. Entonces, ¿cuál es la etiqueta ahí? O sea, se abre esa caja de cartón que contiene a su vez otra caja de cartón como esta, por ejemplo, ¿no? Este, pero supongamos que viene en otra. Pues dependerá de qué quieras hacer, ¿no? Yo creo que quien quiera venderlo o solo lo quiere por valor monetario, pues no lo sabe. Claro. Pero si eres coleccionista que te gusta vivir la vida, pues seguro sí lo abres y ya, ¿no? Y aparte son modernos, ¿no? Es como que estés abriendo. Sí, o sea, y no es como que hayan roto ya esos moldes, ¿no? Siguen saliendo esos monos. Pues sí, etiqueta coleccionista, Fran. Pues ahí a ver qué alcanzamos a agarrar con estas asquerosas garras. Y justamente ahorita que tomé con mis asquerosas garras este mono, lo vamos a regalar, me parece. Sí, señor. Es el primer unboxing que vamos a hacer tipo estilo concurso dinámica. Así es, gracias a su apoyo. Si no es usted aún parte del exclusivo de la Liga de los Supercuates, se está perdiendo de uno de nuestros contenidos insignia. El unboxing vuelve a la Liga de los Supercuates y vamos a abrir este mono para usted y luego se lo vamos a regalar. ¿Qué? Sí. Qué excelente promoción, Fran. Está firmado. Está firmado por nosotros. Y lo vamos a romper. Y lo vamos a abrir. Y así usted sabrá que fue el que se abrió aquí en el programa. Está bueno. Además, esa fue una sugerencia de un supercuatito que dijo, habrán el Amazing Fantasy, güey. Sí, se está poniendo medio fetichista ese contenido. Sí, sí, sí. Ay, a ver, abran un tamal, güey. Abran un pingüino. Medio pollo. Medio pollo rostizado, por favor. Bueno, próximamente, próximamente. Muy bien, pues nosotros ya hacemos maleta, Fran Nevea, porque nos vamos a San Diego. Ah, ¿ya nos vamos? Sí, ¿no? Sí. Bueno, ahorita vamos. Sí, ya nos vamos. Vamos a aquello que les dije. ¿Eh? ¿Aquello? Porque creo que no podemos decir ni siquiera que vamos a ver la película de The Spooning Wolverine. Lo dijimos, ya lo dijimos en todos lados, Muñe. El programa de la semana pasada se trató de eso. Ah, ok. Bueno, no podíamos decir que vamos a verla. Bueno, en redes no dijimos nada. Ah, no, no puedes ni entre nosotros. O sea, nos vemos allá y es como, ah, no. ¿Cómo en la casa de los famosos? ¿Cómo sabes que íbamos a ir todos, güey? No, porque me dijeron, vi el programa del domingo. Wow, siempre al día. ¿Pagas tu exclusivo, Muñe? Sí, obviamente. Ah. Déjame este comento. No lo sé, sí. Muy bien, nosotros nos vamos y nos vemos en la San Diego Comic Con, la Liga de los Supercuates, llevándole usted lo que pueda de información. Estaremos desde el 23. Me gusta esa consigna, ¿eh? Sí. Llevándoles lo que podamos. Sí. Pues es la verdad. Pues sí, está muy caro. ¿Para qué pretender más? Vamos a llevar hasta donde nos den las manos. Exacto, exacto. A manos llenas, eso sí. A manos llenas. Y mano alzada. Nos vemos en San Diego. Ah, ¿ya? Así nomás. No, nos vemos allá, ¿no? Ok. Bueno, sí, pues tienes razón. Allá nos vemos. Ok. Pero manda la despedida. Pues vamos a terminar el programa como ya es una tradición, con este tema enternecedor, entrañable, que además cuenta con una animación que a mí me gusta mucho en lo particular. Interpretado por Gimel Romero. Un saludo a Gimel, que yo no sabía, es entusiasta de los terrarios, y el otro día nos regaló uno ahí para mi casa, la casa de ustedes. Está bueno ese hobby, ¿eh? ¿Los terrarios? Sí, habría que tenerla a hablar al respecto. Hay buen contenido de terrarios también, ¿eh? Luego se antoja. Sí, está rico, está rico. ¿Y tan Toxmi? Bueno, pues vámonos. Gracias por escuchar y ver La Liga de los Supercuates. Mi nombre, Fran Evia. Mi nombre, Alex Fernández. Muchas gracias. Y a mí me dicen Muñoz. Nuestro gerente general. Gracias, Pau, nuestra productora. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!